Jesús, en ti confío. Mi fraternal saludo en el amor del Padre Dios y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador para todos ustedes, queridos hermanos que se acercan a este espacio para que proclamemos juntos desde las azoteas que Cristo vive, que su verdad impera en medio de nuestros tiempos, de nuestros días, que ciertamente Él es el camino, la verdad y la vida. Les saluda Miguel Fernández, misionero de la Casa de la Misericordia y les extiendo un saludo fraternal de parte de nuestro querido fundador Juan Carlos Aucedo, Van der Hans, también de nuestra querida Natalia Rincón, quien está en el máster, en los controles, desde donde nos encontramos viviendo este espacio proclamando desde las azoteas, en la casa principal de nuestra comunidad, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio y con un tema que se muestra por demás muy insistente en estos tiempos en los que se nos trata de imponer una subcultura de muerte en nuestros tiempos. Ciertamente volveremos sobre ese tema tan dolorosos para el corazón de todos ustedes, como católicos, de sana doctrina y como para todo auténtico ser humano. Y es el tema del aborto, del aborto provocado, de la promoción del aborto en nuestro tiempo, que resulta una ofensa gravísima, gravísima al Padre Creador. Así que estaremos comentando un poco sobre esta realidad y los invito para que iniciemos este momento entrando en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, nos colocamos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra vida se abre en estos momentos para acoger el Evangelio de la vida. Para recordar, para volver a llevar al corazón ese acontecimiento maravilloso de tu encarnación. Tú mismo, Señor, has querido descender a las entrañas virginales, a ese lugar sacratísimo, a ese lugar de custodia como es el vientre de nuestra Madre María. Y desde allí, desde allí, desde allí, venir también a nuestro encuentro. Queremos pedirte en estas horas particulares que extienda, Señor, tus manos y agadas sobre cada vientre de cada mujer que se encuentra en estado de buena esperanza, que se encuentra embarazada, para que experimente tu bendición, tu protección, tu fortaleza, Señor, tus cuidados, en medio de las dificultades por las cuales puedan atravesar. También pedimos que tus manos sanadoras, tus manos, Señor, que generaron tantos prodigios, se posen sobre tantos vientres heridos a causa del aborto provocado. Que allí donde quizás ha quedado marcada la presencia de la muerte, de lo antinatura, allí por tu poder y por tu gran misericordia se han restaurado muchísimos vientres, Señor. Se han suscitado muchísimas conversiones y en esos vientres heridos, Señor, que por tu gracia tocas, reconcilias, llamas a una vida de conversión, a una vida sacramental. Allí se susciten muchos testigos, mujeres valientes que defiendan la vida, Señor, a lo largo y ancho de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de nuestro continente americano, Señor. Pasa en este momento, Señor, con tu poder, con tu misericordia, soplando tu espíritu, tu aliento de vida y restaurándolo todo, Señor. En nuestras jóvenes, en nuestros adultos, Señor, que el triunfo de tu misericordia, que el triunfo de tu proyecto de vida sea posible, Señor, hoy más que nunca. Señor, a ti nos confiamos precisamente, Señor, desde el corazón inmaculado de nuestra Madre María, la que acoge a la vida con alegría, la que sirve a la vida como lo hizo con su prima Santa Isabel, con tanta alegría, con tanta prontitud. Que así se susciten también como nuestra Madre muchas santas mujeres y muchos santos varones que se pongan en camino de auxilio, de ayuda a la vida humana por nacer allí donde una Madre necesite respaldo y acompañamiento. Por eso, te invito, querido hermano, para que saludemos a nuestra Madre como lo hizo el Arcángel Gabriel. Amén. 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 Desde la manera como protegemos, conservamos, custodiamos y cuidamos la vida en nuestros hogares y en nuestros entornos. Déjanos, acompáñanos, ayúdanos, para que podamos nosotros también valorar esas perlas finas del Padre Creador, que es toda vida humana por nacer y que son también los pequeños, los niños que acompañamos en nuestro camino. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demónio. Deprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas pagan por el mundo. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, queridos católicos, la tercera parte de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la vida en Cristo. Y allí, precisamente en el artículo 5 del capítulo 2, se nos recuerda el quinto mandamiento de la ley de Dios. Quinto mandamiento de la ley de Dios. Esto, sin lugar a dudas, debe ya dejar clara nuestra manera como acogemos por la luminosidad de la fe un mandato tan claro y tan radical. Por la fe, pero también es cierto que por la luz natural, como diríamos, ¿no? Por esa gracia que también por bondad de Dios se nos ha sido dada y ha sido dada incluso a ambientes, a comunidades que entendieron mucho antes de que el Evangelio llegara precisamente a ellos. Y ellos ya comprendían y ya entendían que matar, matar, matar no es bueno, no era una opción de alguna manera práctica. Porque esa luz natural iluminaba las formas de vida. Entonces, muchas comunidades antes de que llegara el Evangelio ya lo comprendían. Ahora, mucho más nosotros que somos esos beneficiarios de la llana, es decir, mucho más nosotros hoy, con esta claridad de lo que Cristo nos ha dicho, de lo que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos han expresado contundentemente. Éxodo, capítulo 20, versículo 13, no matarás. Cómo no recordar lo que San Mateo en el capítulo 5, 21, Nuevo Testamento, Mateo 5, 21, nos vuelve a decir, Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás y aquel que mate será reo ante el tribunal. Miren esto, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Y agrega, precisamente, San Mateo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal. Pues bien, esa unidad orgánica entre los dos testamentos, entre la enseñanza que nos está presentando el Éxodo, y lo que nos está reafirmando San Mateo, en el Nuevo Testamento, nos deja contundentemente que no hay nada que negociar. No matarás. ¿Y esto por qué? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 2258, La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios, y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Lo reitero, solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Nos lo reitera la Congregación para la Doctrina de la Fe en uno de los instructivos, precisamente, numeral 5 del Don Vitae. Reitero, solo Dios es Señor de la vida desde el comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Don Vitae, instrucción numeral 5 de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, hasta ahí tenemos clara lo que la Palabra y lo que el Magisterio, la Doctrina de la Iglesia Católica, nos expresa. No hay puntos medios en esto. No hay manera de arrancar estas páginas de la Biblia, arrancar estas páginas del Catecismo y decir eso no va conmigo como católico, como creñente. Esto aplica para todos aquellos que abrazamos la fe y entendemos que la abrazamos plenamente, totalmente. No partecitas que se acomoden a nuestros caprichos, a nuestras apetencias, a nuestras inmoralidades. No, no, acogemos la fe completamente. Pues fíjense bien, en el numeral 2270, 2270 del Catecismo de nuestra Iglesia Católica, bien nos señala la doctrina de la Iglesia. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, en los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Este es el numeral 1 de la instrucción dono invitar o dono invite de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y desde el primer momento, desde el primer instante de la concepción, y eso sí que ciertamente lo vemos hemos argumentado con lo que nos expresa Jeremías en el capítulo primero, versículo 5, cuando nos dice el profeta antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Fíjense en esto, antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía y antes de que nacieses te tenía consagrado. Jeremías 1, versículo 5. Es cuando la Iglesia en esta instrucción dono invite de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nos está diciendo que desde el primer momento de su existencia el ser humano debe haber reconocido sus derechos de persona, lo hace también por esta claridad de esta palabra maravillosa en Jeremías. El Señor nos ha pensado desde siempre, antes de entretejernos en el vientre de nuestras madres. Y dice el Señor, yo, yo ya te amaba, yo ya te conocía, es más, yo ya te había consagrado antes de que nacieses. Es decir, sobre cada vida humana, sobre cada persona concebida en ese instante tan particular del encuentro entre el óvulo y el espermatozoide y Dios sopla su aliento, creador, insufla vida, creador, ahí, allí, ya mismo, ahí, todo un proyecto de Dios sobre un ser humano, sobre un hijo amado de Dios. Dios, es posible que haya surgido en medio de una noche de copas, una noche loca, es posible como lastimosamente hoy vemos estas etiquetas, estas salidas, digamos, de es que no lo desee, no, pero Dios insufló su aliento de vida. Dios sí nos amó, Dios sí nos deseó, Dios sí tiene un plan ya consagrado para nosotros. Por eso es, es tan complejo que alguien con un espíritu erodiano quiera venir a truncar la vida de los inocentes, quiera venir a truncar el proyecto de Dios sobre una criatura. No se puede, para un católico, para un auténtico cristiano católico, estas palabras del Señor y que nos presenta Jeremías, nos recuerdan lo pensado, lo amado, lo deseado, lo ya consagrados, lo ya consagrados, que estamos en la voluntad de Dios. Así que, bueno, nos sigue expresando también la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 15. Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. ¡Qué hermosa palabra! Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. ¡Qué palabra tan hermosa! Ver este Padre Creador con tanta finura, con tanto amor paternal, entretejernos en el vientre de nuestra Madre, dice la palabra, somos deseados. El Creador se ha tomado su tiempo para, para hacernos a su imagen y semejanza, como lo va a expresar el Génesis, porque fuimos hechos a imagen y semejanza del, del Creador. No somos, no somos algo arrojado ahí, botado allí, de cualquier manera. Somos el objeto del amor, Creador del Padre Dios. ¡Cuánta dedicación del Padre Dios para entretejernos, para formarnos! ¡Con cuánto amor nos comparte su aliento de vida! ¡Ese mismo aliento que hoy nos permite estar aquí! ¡Que me permite a mí estar aquí! ¡Predicándoles, compartiéndoles este mensaje! ¡Y ustedes allí, escuchándolo! ¡Es Dios! ¡Y nosotros solo somos depositarios! ¡De esta vida que se nos da por un amor libérrimo, absoluto! ¡De la gran bondad de nuestro Señor! ¡Qué bendición reconocer esto! ¡Y esta, esta palabra hay que predicarla! Entonces, este quinto mandamiento de la ley de Dios, hay que predicarlo y más que nunca con contundencia. Porque el matar, y de manera particular, el matar a inocentes, se está convirtiendo en derecho. Es una tragedia. Es una tragedia. Que la sangre de inocentes se convierta en derechos. Hoy por hoy, vemos como hay proyectos entrando en naciones como el Ecuador, donde se está fomentando la muerte de bebés en el vientre desde los cinco meses, siete meses, e incluso hasta un día antes de su nacimiento. se está fomentando el aborto por nacimiento parcial. Esto quiere decir que ya a los nueve meses previo al nacimiento se pueda destruir la vida de un inocente. Y vemos como tantas organizaciones presionan, utilizan su poder coercitivo, muchos magnates, muchos encumbrados en las élites que se benefician económicamente del negocio del aborto, que por otro lado tienen un gran miedo a compartir este mundo con otros seres humanos. Entonces imponen una política destructiva, una política satánica de reducción de la población y entonces utilizan sus millones de dólares, de euros, para someter a pueblos como los nuestros que tienden a vender su libertad por un plato de lentejas muy fácilmente. Y entonces vemos leyes como estas tratando de entrar proyectos de leyes humillando una nación de corazón católico como el Ecuador proponiendo aborto a los cinco, a los siete meses e incluso hasta los nueve meses. La locura de muchos movimientos de izquierda normalmente pero no solo de izquierda. Hoy también hay una centro derecha o que llamaríamos una derechita cobarde que ha perdido el valor por las instituciones, por la familia y por la vida misma y se deja doblegar bajo esos supuestos en Colombia que dolor ver como actores actrices de nuestra televisión como Margarita Rosa de Francisco como Julián Román y tantos otros hacen un video para pedirle a la corte que quite el aborto como delito y que fomenten el aborto abiertamente despenalizado completamente y detrás ciertamente hay todo todo un caudal de dinero de publicidad todo un pensamiento progresista que más bien es retrógrado retrógrado tratando de lograr esto en nuestras naciones tenemos que orar mucho vivimos en un mundo donde como bien diría el gran pensador Chesterton llegarán los días en los que nos tocará desenvainar la espada para decir que el pasto es verde escuchen esto llegarán los días en los que tendremos que desenvainar la espada para decir para defender la verdad de que el pasto es verde nos encontramos en ese mundo oscurecido y uno desde estos lados quizás como católico pudiese pensar es que eso eso está pasando con los demás eso no nos no nos está tocando a nosotros pero cada vez más la enseñanza en los colegios distritales del estado de nuestras ciudades de nuestros países se convierten en lugares de adoctrinamiento donde se comienza a publicitar la muerte como derecho y no tienes que decirle a papá no tienes que contar con tu mamá aquí te lo resolvemos aquí aquí tenemos la ayuda que te presenta Pro Familia en Colombia Plan en Parencu en Estados Unidos aquí lo resolvemos pero fíjense lo que el católico debe creer lo que nos enseña la iglesia lo que nos expresa la palabra de Dios numeral dos mil doscientos setenta y uno del catecismo de la iglesia católica dos mil doscientos setenta y uno desde el siglo primero la iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado esta enseñanza no ha cambiado permanece invariable el aborto directo es decir querido como un fin o como un medio es gravemente contrario a la ley moral no matarás el embrión mediante el aborto no darás muerte al recién nacido como lo expresa la epístola de el pseudo Bernabé en el numeral diecinueve punto cinco como lo expresa también la epístola ad diogeddu de ter tertuliano siempre la tradición de la iglesia lo ha dejado claro no matarás el embrión mediante el aborto no darás muerte al recién nacido esto está consignado en la tida que numeral dos punto dos y nos dice también dios señor de la vida ha confiado a los hombres la excesa misión de conservar la vida misión que deben cumplir de modo digno del hombre por consiguiente se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables nos lo expresa el catecismo de la iglesia católica numeral 22 71 tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables crímenes que claman al cielo queridos hermanos todo esto se los comparto porque en medio de tantas necesidades que incluso hoy se perciben en el planeta con la emergencia sanitaria que ha ocasionado no las muertes que posiblemente los medios oficiales expresan pero que se ha dejado mucho dolor alrededor muchos de nosotros somos testigos quizás en nuestros ambientes de algunas personas que han partido precisamente por causa de el virus que ustedes bien conocen le parece uno increíble que en medio de todo el contexto que afrontamos el presidente de Francia Macron se acerca al Parlamento Europeo con una propuesta increíble y quiero que la veamos aquí en pantalla una propuesta realmente desastrosa donde pide a toda la a todo el Parlamento Europeo lo siguiente Macron propone incluir el aborto en la Carta de Derechos de la Unión Europea allí está Macron un hombre que es muy admirado por el presidente de Colombia de hecho creo que lo trata de imitar muchísimo nuestro presidente Iván Duque a este hombre que hace tan solo unas semanas atrás había expresado que literalmente quería fastidiar quería joder a los que no se vacunaran en su país y hoy enfrenta muchas manifestaciones precisamente en las calles de las principales ciudades europeas por este por esta actitud erobiana tirana que tiene en contra de la libertad y ahora también de la vida de los más pequeños inocentes en el vientre de sus propias madres Macron propone incluir el aborto en la carta de derechos de la Unión Europea y quisiera que bajáramos allí para que viera un poco lo que este hombre en esta iniciativa le propone al pueblo el presidente de la república francesa quiere que la eliminación de los niños en el vientre de sus madres procedimiento rutinario en todos los países europeos se convierta en uno de los derechos consagrados en la carta de derechos de la Unión Europea por supuesto nadie puede legislar contra un derecho ni restringirlo en modo alguno de modo que considerar los procedimientos clínicos de eliminación de seres humanos como derecho consagrado en la carta lo blindaría en todos los países miembros haciendo imposible a sus gobiernos restringirlo o abolirlo Macron hizo estas declaraciones ante miembros del europarlamento asegurando que es necesario revisar la carta de derechos debemos actualizar esta carta para que sea más explícito sobre el reconocimiento del derecho al aborto o la protección del medio ambiente afirmó el presidente francés miren queridos hermanos es increíble que hoy la lucha climática la lucha por el planeta por la conservación del planeta de la casa común esté tan amarrada tan amarrada a la despoblación a la despoblación de nuestro planeta al control de población ya no tanto controlar los nacimientos sino que ahora a la eliminación de seres humanos como lo está proponiendo en la carta de derechos ciertamente europea de todo el europarlamento se consagra el derecho a la vida ahora este hombre quiere equiparar este derecho a la vida o diría yo dejarlo herido proponiendo un derecho al aborto abierto total sin control alguno lo que se dice es que si llega a conseguirlo ciertamente ya nadie podrá ni restringirlo ni abolirlo en los países miembros de todo el europarlamento miren lo que estamos en lo que estamos esto uno diría bueno el hombre sin ley el anticristo que que quiere decir el ánumus el hombre sin ley sin ley de dios sin ley divina sin ley natural es aquel que puede decir lo que es contrario a lo que dios ha dicho si dios ha dicho no matarás pues aquel hombre sin ley tendrá va a decir si puedes matar si puedes matar si dios ha expresado custodiar el derecho a la vida pues el hombre sin ley va a decir aquí lo que se va a custodiar es la muerte aquí lo que si se puede es vulnerar la vida destrozarla destruirla pero estos son los presidentes sin lugar a dudas eh hombres eh sin sin ningún criterio cristiano que bajo el sofisma de luchemos por la conservación del planeta de la aldea de la casa común y eso implica reducir la población y eso implica quitar vidas humanas del camino por eso por eso fomenta toda esta serie de situaciones que realmente son satánicas diabólicas pues bien quiero también que vayamos y revisemos una nota que me parece mucho más dolorosa para el sentir católico y quiero que veamos en esta nota como nuestra propia iglesia católica en muchos de nosotros sus miembros en muchos de nosotros los católicos nos encontramos también con estos que emulan a macron ese macron liberal laicista incluso mazón ese también lo encontramos en nuestras filas aquellos que se dicen católicos pero pero le jalan a lo mismo a lo mismo así que quiero que vean esta nota ¿no? apoyado por un jesuita alcalde firma ley de aborto hasta el nacimiento hasta los nueve meses y dice que es un buen católico eso ya se lo escuchamos al presidente Joe Biden cuando fue a visitar Roma hace unos meses atrás salió sintiéndose halagado porque la autoridad eclesiástica le dijo que siga siendo un buen católico secum lo comenta él pero fíjense parece que esa es la forma de definir hoy a los buenos católicos los buenos católicos parece que que hoy en día tienen que ver con este aperturismo con este progresismo y con esta este acto laudable lo digo con 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 sarcasmo ciertamente el acto el acto laudable de fomentar el aborto que locura lo que vivimos hoy entonces quiero que vayamos sobre la nota que nos está expresando aquí el portal razón más fe en Colombia que nos regala esta nota en Estados Unidos abundan los políticos abortistas que presumen descaradamente de su fe católica el último escándalo lo está generando el gobernador de New Jersey Phil Murphy quien ha recibido una lluvia de críticas por violar los fundamentos éticos de la iglesia católica en relación con el respeto por la vida humana buen católico así se describe él pero el gobernador ha insistido en que su posición es compatible con la fe católica gracias a la asistencia de un jesuita escuchen esto gracias a la asistencia de un jesuita que según sus propias declaraciones nunca invoca el nombre de Jesús cuando hace oración salvo en misa para no ofender a quienes no sean cristianos según Murphy habló con el padre Patrick J. Conroy sobre el dilema de ser abortista y al mismo tiempo católico aquí cito al padre Conroy eso hizo este gobernador un buen católico en nuestro sistema jurídico eso es lo que expresa puede decir que ya que las mujeres tienen este derecho constitucional nuestra tarea como hermanos cristianos o como católicos es hacer posible que ella optimice su capacidad para tomar decisiones cierro comillas ese es como el el mensaje como el consejo que él ha recibido del sacerdote Patrick Conroy que es un sacerdote jesuita él cita en declaraciones a live news el padre fran pavón de sacerdotes por la vida dijo que murphy no puede reconciliar su fe católica con la violencia de labor abro comillas la racionalización del gobernador murphy como la del padre Conroy consiste en llamar a un acto de violencia a un valor convierte el derramamiento de sangre en una cuestión de creencias y sustituye la protección que debemos dar a nuestros hijos con una alternativa no no depende de nosotros decidir si está bien o no matar a un bebé murphy bide la senadora pelosi Conroy y muchos otros como ellos hablan como si no fuera evidente que no debes matar bebés ni dejar que otros lo hagan no hay nada más que discutir dice el padre Fran Favón es evidente ninguna referencia a los valores la fe ni a Tomás de Aquino puede corregir el error garrafal de tolerar semejante acto no se construye la fe sobre la violencia y termina este texto precisamente el grupo provida American Life League declaró que murphy está violando las enseñanzas de la iglesia católica y pidió a los sacerdotes de la diócesis que le nieguen la comunión pues bien cerramos esta nota allí queridos hermanos con un llamado para todos lo que estamos viendo en Ecuador en Colombia lo que está viviendo el Parlamento Europeo con peticiones tan abiertas para que el aborto se tenga como un derecho lo que vemos en un gobernador que dice ser un buen católico porque así se lo asegura un jesuita lo único que nos muestra es lo lejos que estamos de la palabra de Dios de la enseñanza de la iglesia de la tradición del magisterio y que esto necesita más que nunca de nosotros los católicos posturas fuertes y decididas ciertamente en un mundo desacralizado en un mundo que cada vez camina más hacia el relativismo hacia el laicismo hemos de tener nosotros un gran trabajo con nuestros hijos con nuestros familiares con nuestros pequeños y es volver a formar en la doctrina de la iglesia y es enseñar que allí debemos ser inamovibles inamovibles que puede aparecer un ángel de luz intentando enseñarnos otro evangelio pero no le podemos creer anatemas si se te apareciera a ti un sacerdote como el que se le apareció a este gobernador que se dice ser buen católico para recibir esas voces de un nuevo evangelio equivocado mentiroso dañino anatema eso es ojalá Dios nos ayude y nos conserve en nuestros entornos de no encontrarnos también con con este tipo de sacerdotes que han caído en el misterio de Judas que le dan la espalda a Cristo a su evangelio a su verdad y que viven hoy más de la mundanidad de los nuevos dogmas del mundo globalista que lastimosamente impone una cultura una subcultura de la muerte en nuestros días te invito para que este sea un tiempo de mucha oración en favor de los abogados católicos de los hombres de buena voluntad que entienden y defienden la vida humana por nacer desde su concepción hasta su término también natural porque están abiertos a la luz divina a la revelación a la luz natural y toman posiciones fuertes para defender lo que es razonable lo que es auténticamente humano y cristiano así que lo seguiremos anunciando aquí desde esta azotea nos unimos a ti para dar nuestro grito de batalla jesús en ti confío bendiciones Gracias por ver el video.